Si hay un puesto que ha sido un poco polémico en el cierre de esta apertura, claramente es la de los centrales, ¿no? La defensa de la O ha sido muy polémica debido al desempeño de Willard Riveros y los errores puntuales de Di Veneto que han provocado pérdida de puntos. Sobre todo el tema de Copa Internacional, ¿no? De la Copa Libertadores contra Botafogo, se ha hablado mucho de ese error de Di Veneto. Y luego también el desempeño de Willard Riveros, la verdad, ha bajado. Ante esto, la gente ha estado comentando, yo los he leído, muchos me han hablado sobre Gustavo Dulanto en los comentarios. Y le voy a dar mi opinión hoy, sincera, si Gustavo Dulanto debería ser el jugador de la U, qué tan posible es. Porque la información la trae Gustavo Peralta y nos dice, acercaron a Gustavo Dulanto a Universitario de Deportes. O sea, de parte de Dulanto se ha postulado, pero dice además, y es un nombre que interesa mucho. O sea, que la U sí ha mostrado interés. El defensa sigue entrenando como invitado con la reserva del Club Crema. Eso estábamos comentando hace un tiempo. Por otro lado, un par de elementos de la U será, bueno, el tema de los préstamos, ¿no? A ver, a esto, sí, sí, acá lo que nos está diciendo es que Gustavo Dulanto se ha acercado. Él es el que ha dado el pase, ¿no? O sea, el primer paso, que obviamente quiere pertenecer a la U en esta clausura. Y Universitario de Deportes sí ha mostrado un interés, al menos se la está pensando, ¿no? Ahora, ¿se va a dar esto? Yo realmente creo que estamos igual que a inicios de año. Cuando la U estaba fichando, su plan de la U era tener un defensa central, se estaba hablando, ¿no? Se acuerdan que hablamos en el canal de Aaron Sánchez, pero ¿por qué finalmente no se dio este fichaje? ¿Por qué finalmente? Porque Guzmán no encontró equipo y se quedó en el Universitario de Deportes y había un cupo límite también, ¿no? Esto de 25 jugadores, no recuerdo. Y además que el plan era que si Guzmán salía, entraba uno, ¿no? Sale uno, entra uno. Ese era el plan en ese momento. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. Porque además, la otra información que nos trae Gustavo Peralta, y es complementaria claramente, es que el defensa, Piero Guzmán, altas chances de salir de préstamo para la clausura. El defensa y sus representantes ya ven conciones. Hay cuatro equipos interesados y chancas es una de las posibilidades. Gente, ya saben, si quieres estar informado del universo u de todo lo que es Universitario de Deportes, este es tu canal. Suscríbete al agarre el look y también déjale un like al video. Además, también recuerden que tenemos la meta de 40.000 suscriptores antes de finalizar julio. Si llego a 40.000 suscriptores antes de finalizar julio, estaré sorteando la camiseta del centenario. Así que comparte el canal con más hincha de la U, gente crema, familiares de la U. En grupo de WhatsApp de la U, ya les dije que eso es lo que más sirve. Así que si compartes el canal con más hincha de la U en general, bueno, estaremos llegando a esa meta de 40.000 antes de julio y estaré sorteando una nueva camiseta del centenario. Así que ya sabes, déjale un like al video. También de esa manera me apoyas bastante. En conclusión, para que se dé lo de Gustavo Dulanto, ¿qué tiene que suceder? Piero Guzmán tiene que salir. Ahora, las probabilidades como estamos viendo acá por Gustavo Peralta son altas. Son altas las probabilidades que salga Piero Guzmán. Entonces, se va uno, las probabilidades de Dulanto también aumentan. Ahora, Dulanto. Dulanto en sí como perfil de jugador. Interesa, es interesante, tiene nivel U. Vamos a ver, ya voy a dar mi opinión al final, ya saben algunos, pero de todas maneras quiero acá mostrar o darles a conocer algo por qué me llama la atención esto. Primero, Dulanto tiene 29 años. Tiene 29 años, ¿ok? Mide un metro 96, es muy alto como todos saben. Y la pierna que domina es la zurda. Así que, lo del central zurdo sí me llama la atención, ¿ah? Porque tenemos adivinamiento, entonces no hay mucho central zurdo en general, ¿no? En el mercado. Pero bueno, su mayor virtud es el juego aéreo, obviamente. Y también, de vez en cuando, se animaba a tirar algún que otro tiro libre. Pero yo creo que está de más eso de la pelota parada. Tenido tan bien o tan buen juego aéreo, ¿cómo va a estar, no? Viendo el tema de la pelota parada. Es decir, que llegar a la U, ¿no? Yo lo veo innecesario. Además tenemos a Flores. Pero es un defensa, se puede decir, rocoso, ¿no? Un defensa más, estos que no se complican, ¿no? Revientan y revientan y revientan. Y tienen ese espíritu combativo, ¿no? Que tanto caracteriza también al jugador de la U. Bueno, eso Gustavo Duranto lo tiene. Ahora, Gustavo Duranto lo que más me llama la atención es que no juega desde el 2022. Desde el 2022. No juega. Entonces, ha pasado ya más de un año sin que Duranto juegue. Dos años, prácticamente. Sin que Duranto juegue. Y que de frente a universitario es cierto. Ha estado entrenando, es cierto. Se ha estado recuperando. Como muchos saben, ha estado con la reserva tratando de agarrar ritmo. Y de alguna u otra manera la U lo ha estado viendo, lo ha estado siguiendo. Así que ellos deben saber en qué nivel está. Y bueno, la gran preocupación también está en que hace tiempo que no juega. Y me parece que es un salto grande de no jugar a venir a Universitario de Deportes. Me parece un salto bastante grande. Sobre todo porque Gustavo Duranto no es un jugador así como que tú dices qué nivel, qué trayectoria, qué espectacular, qué jerarquía. Es un jugador que se ha hecho un poco en ligas chicas. Es cierto que ha tenido partidos puntuales importantes en la Champions, por ejemplo. Y si la gente se queda mucho con eso, con seis partidos de todos los que jugó en su carrera. De todos los que habrás jugado, ponte, 200 partidos. Solamente te quedas con seis o con tres. De esos seis, tres en realidad. Pero bueno, igual es. Sí, Moldavia creo que es el país donde estuvo el sheriff de Moldavia. En realidad fue pieza clave para ese equipo. Pero yo no me quiero quedar con eso. Es decir, bajo mi criterio. A mí, en lo personal, Gustavo Duranto nunca me ha gustado su perfil de jugador. Pero no tengo la verdad absoluta. Eso lo quiero dejar bien en claro. Puede ser que me esté equivocando. Puede ser que Duranto pueda hacer una buena adquisición para la UA. No, no lo niego. Mira, yo lo veo a Duranto destacando desde una alta noticia. Tipo Saravia. No, tipo Saravia. Ahí me llama la atención. Tipo Saravia. El problema acá es que Duranto es muy similar a Saravia. Pero yo considero que Saravia ya tiene algo ganado en la UA. Es decir, ya mostró sus valías. Ya mostró su repertorio. Y Duranto, cuando estuvo en la UA, no me gustó para nada. Cuando estuvo en Real Garcilaso, no me gustó tampoco. Me acuerdo que tuvo un error garrafal en una eliminación contra un equipo venezolano llamado La Guaira. Creo que se llamaba donde Duranto... Bueno, sí, un error puntual. Sí, error puntual. Yo he dicho que no sentencio errores puntuales si no son tan constantes. El problema es que lo de Duranto era constante. Eran errores tras errores. Y luego, cuando Duranto se va, sin pena ni gloria, del fútbol peruano de Cusco a Guavista. No pasa desapercibido también. No hay mucho que aportar. Duranto está haciendo una carrera típica de un futbolista que no se podía consolidar en un club. No podía dar un salto de calidad. Para mí era esa su carrera. Yo ya lo veía súper lejos de la U. Es más, nunca lo esperé. Que se ha postulado a la selección peruana en algún momento. Yo esperaba que Duranto termine jugando en segunda división del fútbol peruano. O en primera un equipo más chico. Sin embargo, después del Boavista va a Moldavia. Un país donde no se sabía nada. Entonces tú dices, ah, Moldavia, bueno, la puede hacer. Llega el sheriff de ese equipo. Y sí, sí, sí. En ese momento, Gustavo Duranto empieza a destacar. Pero, a ver, es como que tú digas de Moldavia, su liga, del sheriff. Es como que tú digas que Dorregaray destacó en Chipre. Es prácticamente lo mismo. O sea, piden a Duranto ahí. Y después se quejan porque trajeron a Dorregaray de Chipre. O sea, no tiene mucha congruencia en ese caso. Pero hay un hecho, para mí, a lo que el che se agarra. Que es, el sheriff clasificó a la Champions luego de esa temporada. Y en 2021, si no me equivoco. Pero bueno, la cuestión es que en esa temporada se enfrenta al Real Madrid. Le hace un buen partido en el Bernabéu, defendiendo bien. Y bueno, trata de hacer una... Incluso llega desde atrás, clasificando desde las... Así como cuando llegas a la primera parte de la Copa de Libertadores. Igual, el sheriff desde la primera parte de la Copa de la Champions, de la Copa de Campeones. Empieza a subir a la segunda, tercera. Llega a grupos y ahí se enfrenta al Real Madrid. Y bueno, ya sabemos todos. Creo que el Inter también estaba ahí, incluso. Y bueno, el sheriff sale bien parado para lo que es el sheriff, ¿no? Sale bien parado. Pero bueno, al margen de ese trayecto que es importante. Porque creo que es lo que finalmente hace que el hincha lo pida. O sea, es como que esos seis partidos fueran toda su carrera de dublanto, ¿no? Porque, repito, la liga donde está el sheriff. El sheriff se pasea ahí. Y es una liga súper menor, pues. Súper menor. Mira, luego se va a Letonia, al Riga de Letonia. Donde, bueno, no sé si subir un nivel. Creo que sí es subir un nivel, ¿no? El Riga es un poco, creo, más conocido. Y además, por ejemplo, ahí está Luis Iberico, ¿no? Donde le está yendo bien. A dublanto no le fue bien. También, seamos sinceros, la lesión le pasó factura. Pero, en fin, o sea, donde más... En el único lugar que yo le he visto destacar a dublanto es en el sheriff. En Moldavia. El único equipo que le he visto destacar es ahí. Y, bueno, yo no sé si por eso, ¿no? Por ese hecho puntual. La U deba de ficharlo. O sea... Yo, en realidad, no estoy completamente seguro. Yo no... No me agrada mucho, pero tampoco es que me ponga las manos a la cabeza. Es decir, si Dulanto viene a la U, yo creo que, como dije al inicio, podría servir como alternativa, ¿no? Yo dudo mucho que Dulanto venga y le quite el puesto a Di Benedetto, le quite el puesto al mismo William Rivero. Yo no veo eso. No sé si alguien lo ve, pero yo no lo veo. Definitivamente no lo veo. Ahora, si me equivoco y lo logra, espectacular. No, espectacular. Pero yo lo que veo es un Dulanto suplente del mismo nivel de que Guzmán. O sea, no nivel de... Me refiero de performance, de su rendimiento. Sino el mismo nivel de oportunidades y el mismo nivel de rol. Su mismo rol, ¿no? De ser el cuarto o... Bueno, en este caso jugamos con línea de tres. Sería el quinto suplente, ¿no? El quinto suplente de delanteros. Tiendo Guller Rivero, Di Benedetto, Corzo, los titulares. Alternativa a Primera a Sarabia. Y de ahí, recién, Dulanto. Eso es lo que yo veo. Ahora, una alternativa mejor que Guzmán. Sí. Yo creo que ahí sí podría ser. Es decir, si tú haces el cambio, Dulanto, por Guzmán. Si me hablas del cambio, Dulanto, por Guzmán. A mí sí me cierra. Sí me cierra porque ya vimos suficiente de Guzmán. Ahí sí me cierra. Porque creo que Dulanto puede hacer una mejor labor que Guzmán. Podría ser. Podría ser. Ahora, si tú me vienes y me pintas y me dices. No, Dulanto va a ser por Di Benedetto, por William Rivero. Hasta por Primera a Sarabia. Ahí no te la compro. Ahí yo déjame dudar. Yo no estaría tan seguro de que él pueda asumir esos roles. No sé yo. Pero al menos es lo que yo pienso. Tú me puedes poner en los comentarios tu conclusión. Lo que tú opinas de este jugador. Que sé que es muy querido. Ahora, una cosa es el hinchaje. Y otra cosa es lo que va a rendir en la U. Sí, Dulanto es muy hincha. Superpai Pocho Dulanto. Que sí. Que es crema. Y que por eso a lo mejor tiene más apoyo del hincha. Sí, yo entiendo. Dulanto es muy hincha. Ya lo dije. Si llega a mí. No es que me va a desagradar. Sobre todo si se da el cambio Guzmán por Dulanto. A mí, en realidad ese cambio. Es más. Te puedo decir que me llega a gustar. O sea, el cambio Guzmán por Dulanto. Por puesto. Por rol. Me llega a gustar. Pero yo no. Yo veo mucha gente entusiasmada por este fichaje. Como si fuera el que va a arreglar la defensa de la U. Y yo no estaría tan seguro. Pero bueno. Cada uno es libre de creer en lo que quiera. Yo más me guio por lo que vi Dulanto. En toda su campaña. Toda su etapa como futbolística. Su etapa futbolística. Que ya tiene 29 años. Y no por un momento puntar en el Sheriff. ¿No? Es a lo que yo voy. Pero su juego aéreo. Claro que puede ayudar en algún momento. Recordemos que Guzmán ha tenido posibilidad de jugar. Ha habido momentos. ¿Se acuerdan? En ese momento. Donde Dio Neto tenía amarilla. William Riveros tenía amarilla. Y siguieron jugando ellos mismos. Arriesgándose a no jugar contra Sporting Cristal. Y después hubiera jugado Guzmán contra Sporting Cristal. Cosa que hubiera sido mucho más complicado. Imagínate si William Riveros. Guzmán creo que hubiera sufrido mucho. Entonces en ese contexto. Imagínate otra vez. Que se le presente la amarilla. Y que tenga que descansar. O alguna que otra lesión. Y tengas que un poco guardarlos. Bueno. En ese contexto. Podría entrar Dulanto. Y no desentonar tanto. Como lo ha estado haciendo Piero Guzmán. ¿No? Bueno. Ahí. Mi opinión. Y yo le pongo el check. Si es por Guzmán. Ese cambio me interesa. ¿Tú? ¿Qué opinas? Y bueno. Este puede ser el primer fichaje de la temporada. Pensando en el clausura. O sea. El primer fichaje. Podría ser el primer fichaje. Para el clausura. Pero se tiene que terminar de dar los préstamos. ¿No? Y bueno. Ya saben gente. Si quieres ser informado del universo. Este es tu canal. Agarre el look. Y suscríbete al canal. Si quieres también. Apoyarme. A llegar a esa meta de 40.000 suscriptores. Antes de julio. Suscríbete al canal. Comparte el canal con más hincha la U. Gente crema. En grupo de whatsapp. De Universitario Deportes. Así que. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuches y me veas. En una próxima oportunidad.